Tras la aparición de Antonio Canales en Sábado Deluxe luego de regresar de su participación en Supervivientes 2021, han sido muchas los personajes de los medios que han emitido su opinión acerca de la forma como el bailaor negó, y en primera instancia, su relación con Fidel Albiache y Rocío Carrasco, una de ellas ha sido Belén Rodríguez quien no dudó en atacar con fuerza al ex-superviviente, intentando desmontar su versión en el Deluxe. En esta ocasión, las opiniones discordantes entre María Patiño y Belén Rodríguez en torno a este asunto, han provocado un enfrentamiento entre ellas. Y es que la colaboradora televisiva últimamente no ha dudado en sacar los dientes en defensa de Rocío Carrasco. Antonio Canales cuenta porque mintió al negar su relación con Fidel Albiache mientras Belén Rodríguez intenta desmentirlo. Luego de que el primer expulsado del reality Supervivientes 2021 concediera una muy sincera entrevista a Jorge Javier Vázquez en la que confesó que mintió cuando dijo no tener ningún tipo de relación con Fidel Albiache y su mujer, Rocío Carrasco, en la que además ventiló los motivos que lo llevaron a hacerlo, un aluvión de críticas ha caído sobre el artista. Antonio Canales también dejó claro en aquella entrevista que se arrepiente de haber negado a Fidel Albiache, pues pensó que su accionar no le traería ninguna consecuencia, fue una mentirijilla piadosa. Apuntaba el bailaor ante el presentador de Sábado Deluxe, Jorge Javier Vázquez, además de dejar claro que no son solo amigos, sino que son familia, Rocío Carrasco ha contado la pura verdad, preferí tirar balones fuera para protegerlos. A ellos nunca le ha gustado que hable de ellos y yo gano más callando que hablando, sentenció. Muy claro en sus ideas, Antonio Canales se posicionó del lado de Rocío Carrasco, sin embargo, los argumentos esgrimidos por el bailaor en relación al motivo por el cual mintió sobre su relación con Fidel Albiache y Rocío Carrasco, fueron duramente rebatidos por la colaboradora Belén Rodríguez quien en varias ocasiones arremetió en su contra interrumpiéndole reiteradamente durante su participación. María Patiño se descarga en contra de Belén Roy y la colaboradora se defiende. Además del cercó montado a Antonio Canales, Belén Rodríguez, muy dura en contra de María Patiño le ha solicitado que rectifique las informaciones que ha ventilado sobre Rocío Carrasco, una petición que ha sacado de sus casillas a la periodista quien a le ha parado los pies a la tertuliana, Belén, eres muy pesada. Cuando las cosas no salen como a ti te gustan estás ahí dándole. Haces un ruido insoportable, estallaba la presentadora. Ante la espontaneidad de María Patiño en su ataque, Belén Rodríguez, rauda y sarcástica se defendía. Tú nada, tú eres súper silenciosa. María Patiño y Belén Roy están claramente posicionadas del lado de Rocío Carrasco. Este episodio entre María Patiño y Belén Rodríguez sí que ha puesto a hervir el ambiente en mediaset. Mientras tanto, Antonio David Flores no deja de perder seguidores ante los avasallantes testimonios de Rocío Carrasco en su contra y una de ellas ha sido precisamente María Patiño, quien ha reconocido la actitud responsable de la hija de Rocío Jurado con sus hijos en medio del conflicto con el ex Guardia Civil. Por su parte, Belén Rodríguez, siempre del lado de Rocío Carrasco, ahora ha comentado que tras el fichaje de Rocío Flores por el programa de Ana Rosa y para los debates del reality Supervivientes el mayor beneficiario será Antonio David Flores, le viene muy bien que su hija alabe su imagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.